A ver los créditos, ¿quién lo ha hecho? Ah no, son catalanes Joan, Oriol y Miquel Bueno, estamos en un juego, Marcos y yo, que hemos probado, vamos a ver Me ha hecho gracia porque, bueno, la imagen ya de fondo no la has dado al Play, ¿no aún? Sí Hostia, la has dado, bueno, va Sí, pero se veía un árbol blanco Vale, le he dado al Play y ahora le voy a dar al tutorial Vale, el juego se llama, va de naves y se parece al Minecraft, ¿cómo lo vamos a llamar? Navecraft Vale, venga, siguiente consejo WSD usa el botón izquierdo del mouse para usar la energía Ah no, es energía, vale, vale La energía, sí Recuerda que la energía no es infinita Hola Los martillos verdes se recuperan un 25 de tu vida, vale Los amarillos te recuperan un 20 de tu energía, vale Y los azules... El 50% en vez de 25 Vale Pero... ya está, ya he muerto, no entiendo nada Dime, es que pasa a través de los cuadrados eso Tienes que subir tu nave para arriba Un pabaco Madre mía, tío Dios Sabes lo que es, ¿no? Una mierda Madre mía, tío Dime, es muy raro, o sea, ¿qué controles tiene? WSD ¿Y el principal para qué era? El principal, ya no me acuerdo No sé qué de la energía, ¿no? No sé si dispara Buah, que me han matado, pero... Pero... Eh, he entrado en el nether Uuuh... Ah Hostia, pues ya llega más lejos Y me han matado llegando al hielo Y hasta he muerto Y 40 monedas Vale, pero... Hay algo... Vamos a salir Voy a darle al play Ah, que no Se ha cogido el martillo ¿En serio? ¿Esto es el juego? ¿En serio? ¿Mis suscriptores tienen que ver esta mierda? Tío, pero... Yo cuando me has dicho Wow, vamos a jugar a un juego Y digo, va, de verdad Y me dices Es que es parecido Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Yo pensaba que era para crear naves Y tal Ya llega el desierto Soy un crack Oh, Dios mío Estoy llegando al nether Si, ya había llegado Ahora estoy en el infierno Ah, ya me han matado, tío Vais a apretarlo del juego, ¿no? Espérate Güey, ya podéis ir al nivel 1 Güey ¿Y esto de inventario qué es? Ah A ver Play ¿Pero qué mierda es esta? Le estoy dando al puto Play O sea A ver, inventario Naves Ah, creo que puedes comprar naves Que mierda en serio Armas Y armas Pero, joder, yo estaba dando Y no disparaba Armas no puedo entrar Y entiendo tampoco Ah, tiene logros y todo Ah, sí, a ver Sí, pero no sale nada ¿Logros? La pregunta es ¿Por qué le doy al Play Del mapa 1 Y no se puede hacer nada? Es muy raro este juego Y tienes un cursor, tío Que ocupa toda la media pantalla O sea A ver los créditos ¿Quién lo ha hecho? Un niño rata Uno, joder Han trabajado tres personas Madre mía Han dejado sus trabajos Para hacer esto Que me hace gracia Porque están usando Ah, no Son catalanes Joan, Oriol Y Miquel ¿Qué coméis allí en Cataluña? ¿Qué os pasa en la cabeza? Última actualización 8 del 13 del 2015 No, no Si está la última El este Nuevo sistema de inventario Nuevo logro Dos nuevas naves Yo acabo de ver una Y estoy intentando A ver si la puedo coger Pero no entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué me sale una banderita? Es que me sale una bandera Como si fuera un checkpoint Pero no la usa, tío Pone que es un juego de aventura Pues yo no le veo el qué ¿Sabes cuál es la putada? Esto aún no es ni una alfa Le queda mucho trabajo por delante Sí, sí Pero mucho es Demasiado Aún está en desarrollo Así que no se preocupen Si ven algún fallo O Contradictorio Ven del juego Incompletas Vale Ya podéis ir al nivel 2 Oye, oye Que estoy todo viciado, eh ¿Te has pasado el tutorial? Yo no lo he pasado Yo sí, tío Si apretas el mouse Se paraliza el Vas más lento ¡Ah, hostia! Estoy viciado, tío Estoy todo viciado Fua, chaval Trongo Quiero Quiero un DLC De este juego Sí Creo que venden El Shazone Pass ¿En serio? ¿No quieres comprar El Shazone Pass? Sí Claro Y jugar por internet Oh, tío Soy super Porque ya estoy en el nivel 3 Y no va en broma Este juego está Bueno, claro Se ha hecho con Unity Tu próximo juego Arnao Lo voy a hacer en Unity Te pulles Así lo podrás jugar En navegador No, navegador No, tío Odio los juegos de navegador Y sí Estoy jugando en navegador Con este Porque digo ¿Para qué me voy a bajar este juego? ¿No te lo vas a bajar? Este no O sea El que hagas tú ¿Por qué? ¿Este no te lo vas a bajar? No ¿Este pedazo de juego? No Porque ya lo estoy jugando Desde la web Hostia Que no es algo del Nether, tío He llegado más lejos que tú, eh Claro, pero tú eres pro Yo no Claro, por eso Madre mía Madre mía Y yo cuando me has dicho tú He visto un juego como el Minecraft Esto no se le parece al Minecraft En nada, tío Yo qué sé, tío Pero han cogido gráficos De las viñes Las enredaderas estas Digamos Sí ¿Dónde el...? ¡Anda, mira! Una nave Sí, pero... Yo ya estoy en el Cinco nivel, eh Hostia Estoy en el quinto nivel Guau, qué chungo Ah, que me lo he pasado Pero me lo he pasado Como todo el juego ya O sea, me han matado Y la nave ha seguido para adelante Y se ha pasado la pantalla Me acaba de pasar a mí lo mismo Eso es un brook Un book de esos, ¿no? Un brook O sea... ¿Has cogido una nave nueva? Y no la he cogido He muerto como la mitad de la partida Y claro Como eso va para adelante Pues ya me he podido pasar Y entonces me pone Enhorabuena Ya puedes pasar al nivel cinco Voy a morir Y voy a dejar la pantalla Sin hacer nada Y claro Porque te pone Pulsa la barra espaciadora Para continuar No, pero si no la tocas Sigues para adelante Ya me he pasado Venga, ya estoy en el tercer nivel Yo estoy en el... Hostia, estás en el tercer nivel Y no le das a la barra espaciadora Y sigues para adelante Y te vas pasando el juego Y esto es lo que estoy haciendo yo Yo soy un crack Tengo 250 monedas Que me podré comprar Yo te he 120 No sé qué voy a hacer He muerto en el principio Y me ponen Ahora, bueno Ya puedes ir al siguiente Al seis Venga Y yo voy por el cuarto Va, me lo voy a intentar pasar Va Hombre, la idea no está mal Lo que pasa es que gráficamente No es gráficamente Sino en el sentido de que... Que me podían haber llamado de otra forma Tío Y que no sea... Nada que ver con el Minecraft ¿Sabes qué quiero decir? Eh Y el juego no está mal O sea Va a ser de navegador Y seguro que lo han hecho chavales De 12 o 15 años De 12 años, seguro Marcos, no te lo vas a creer Te has pasado todo el juego Me he pasado todo el juego Y he llegado al final Y estoy tirando todo el rato recto Y no puedo hacer nada más Eres un crack O sea que ya estás Ah, vale Porque habrá muy pocos niveles Claro, nivel 6 Está en desarrollo Y pues que también Naves Pero es una tontería Porque si tienes dinero Por lo menos que te deje comprar armas Lo más que a lo mejor Claro, las armas todavía no puedes comprarla Porque el juego no está terminado tampoco Bueno Voy a ganar Pues hay un... 4 o 5 o 6 niveles En el 4 Oye Hostia, pues esta nave es enorme ¿Cómo coño Pillo la nave? Ah, que ya la tengo puesta Pero que ya la llevas puesta Pero que es enorme, eh Supongo que te dará más puntos O algo, ¿no? A ver Ah, vale Que tienes más energía O más vida, creo Y esa bandera verde Que hay por ahí, ¿qué es? No sé, tío Eso es el checkpoint Pero no funciona No sé por qué Es más grande Pero no puedes disparar Uy O sea, ya está No... De aquí no sale ningún juego más, ¿no? A ver si lo actualizan Bueno, tío Ya está, tío La última actualización ha sido hoy O sea que... El proyecto no está abandonado Bueno, eso está bien, ¿no? Eso es bueno Bueno, guárdate el enlace Bueno, tío Guárdate el enlace Ah, tío Me acabo de instalar Guau Bueno, pues Nada, chicos Voy a dejar el enlace Voy a dejar el enlace al vídeo Y si queréis lo probáis Porque, a ver Tiene su gracia, ¿no? Yo no digo que un juego sea fácil de hacer, ¿no? Porque hacer estas cosas Pues tiene su mérito Hacer un juego Aunque sea más cutre de todos Pero tiene su mérito Y nada Lo bueno es que está totalmente en español Desde la web O sea que... Según ellos es Es un juego de aventura Aún no está desarrollado Así que no se preocupen Si ven algún fallo O ven contradictorios Del juego Incompletas Bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!